Esta caliente la llaco, la yuca quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Esta brosa paranga Esa maranga quema la boca Tibia un poco para comerla La cosa, yo no me como esta vianda Porque me quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Esta brosa paranga Esa maranga quema la boca Tibia un poco para comerla Esta brosa La papa esta muy caliente La yuca quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Esta brosa paranga Ay que rica está Maranga Para saborear tu bella A quien no le gusta la maranga Maranga Con yuca yami y tibia Maranga Tome, maranguero Tome, maranguero Gracias por ver el video. 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 Maraña. 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 Maranjá. Maraña. Maraña. Malanga, Malanga, para guaranjas sube, para tocoyas sube Mira Belén, mira Belén, mira Belén, está el Belén Ay que rico está, a quien no le gusta la malanga Malanga, 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 Malanga Marangas 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 Gracias por ver el video. 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 Abuelo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya somontuno! Café, tostado y colado Café, tostado y colado Café, tostado y colado Café, tostado y colado Café, tostado y este